Cordial saludo, mi nombre es Sandra Paola Chico Paz, Secretaria de Salud Distrital. Quiero hacerle un llamado a toda la comunidad turmaqueña para que sigamos adoptando, sigamos practicando las medidas generales de bioseguridad para evitar el contagio de COVID-19. Los invito a que sigamos en el constante lavado de manos, en el uso correcto de tapabocas, en el distanciamiento físico y en la ventilación adecuada en los espacios donde nos encontremos. Decirles también o informarles que al municipio de Tumaco le han llegado 6.161 vacunas de la marca AstraZeneca y Sinovac, de las cuales se han aplicado 6.042 vacunas a la población de salud de primera línea y a los mayores de 70 años. Informarle a la comunidad turmaqueña que estamos a la espera de que el Instituto Departamental de Salud de Nariño haga las reparticiones de la vacunación, ya que llegó a nivel departamental, pero por los bloqueos y la situación de orden público que vivimos, no han podido ser repartidas a los diferentes municipios. Hasta tanto no tengamos las vacunas, no podemos seguir con el esquema de vacunación e ingresar a la etapa 3. Ya estamos terminando la etapa 2 con los mayores de 70 años. La idea es que en el momento que llegue la vacunación o ya podamos tener un plan de contingencia para el ingreso de las vacunas, podamos terminar la etapa 2 e iniciar con la etapa 3 con los mayores de 60 años y más adelante. María Milsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital